En nombre del Padre Felipe y del Espíritu Santo. Bien, pues hoy en realidad la misa del sábado, de los templos de Adviento, se celebraba siempre, se celebraba hasta ahora. Y duraba, porque son en realidad, soy de las dudas, más hoy decimos, dijimos la forma breve de la misa. Pero, como en este día se acostumbraba las ordenaciones al sacerdote, al diaconado, a su diaconeado, entonces la misa, las lecturas de la misa son las lecturas propias para la ordenación y la primera misa de los sacerdotes. Entonces la misa comenzaba hoy en la tarde y duraba toda la noche hasta en la mañana. Ya en la mañana, a la hora de tercera, como a las nueve, es cuando se celebraba la ordenación e inmediatamente el sacerdote decía la misa del cuarto domingo de Adviento, que es la misa para el sacerdote. Así fue como llegamos a la misa de hoy. De hecho, el evangelio de la misa está, es el mismo evangelio de la misa. Muy bien. Y este, la voz del bautista, pues subsiste todavía entre nosotros viva y eficaz. Porque la penitencia que Juan el Bautista predicaba no quedó de ninguna forma suprimida con la venida de nuestro Señor Jesús, sino que en realidad fue anunciada la penitencia con mayor eficacia y con mayor necesidad, tal forma que sin ella, sin la penitencia, lejos de conseguir el cielo, es indefectible nuestra eterna provisión. Porque habiendo con nuestras culpas irritado a Dios sobremanera, no nos queda otro recurso para desarmar su brazo vengador o mitigar el rigor de su justicia y aplacar el fuego de su ira que el practicar la penitencia. El ejercicio de esta virtud es absolutamente indispensable para volvernos a ser gratos a Dios. Separados del Señor por el pecado que tanto odian, es deber nuestro, advertir nuestro miserable estado, reconocer nuestros hierros y llorarnos con amargura y quebramos, para que en fuerza de nuestra condición, de nuestra condición y austeridad, nos podamos salvar. ¿Sí? Justo por lo general, nosotros no lo pensamos. ¿Sí? Porque pensamos que lo único que hay que hacer es arrepentirnos y con nosotros. Pero nos quedamos sin penitencia. Dice San Jerónimo y San Gregorio que la penitencia no es otra cosa que un sentimiento profundo y amargura, a fuerza, en fuerza del cual se lloran los pecados cometidos y llorándolos no se vuelven amargura. Tal forma que si nosotros tenemos dificultad con un pecado en particular, lo tenemos en la mayoría de las veces porque no nos sorprenden el pecado. Entonces, el hombre al cometer el pecado pues le hace esta ofensa a Dios y mientras no se duela interiormente y procure satisfacer en cuanto le sea posible esta ofensa, siempre será deudor de esta ofensa. Deuda que a nadie se le puede poner antes de morir. Entonces, mientras no se llore su culpa y espiemos con las perezas y quebrantos y llantos y mortificaciones, que es lo que constituye la penitencia, mientras no hagamos eso, la culpa del pecado no queda, la pena del pecado no queda, perdóname. Nuestro Señor empezó el anuncio del Evangelio con un llamado a la penitencia. Arrepiéntanse y ponen en el Evangelio y después les dijo, a menos que ustedes hagan penitencia, se perderán. Entonces, cuán distraídos nos traen las cosas del mundo de lo que debiéramos tener siempre presente como indispensable para alcanzar la cierra. ¿Cuántos viven tan ocupados en sus quehaceres y faenas de este mundo que, exceptuando la hora que gastan en misa, los domingos, pasan el día del domingo, el resto, y el resto de la semana sin pensar ya más en Dios, ni en la salvación de sus almas, ni en hacer una laboral. Es más, hay quienes pasan su vida cometiendo todo tipo de pecados. Entonces, hay muchos que ven transcurrir los años enteros sin tomarse el trabajo de ayunar como tienen obligación de hacerlo cuando la Iglesia se lo indica. Y cuando uno les dice y les exhorta que una vida más mortificada y austera es necesaria, piensan que estas cosas son producto de la imaginación del sacerdote o de la rigidez del confesor o del predicador y que no es necesario tanto como se pondera el rigor de la penitencia. La realidad es que por el hecho de ser cristianos todos estamos obligados a hacer penitencia. Y una penitencia continuada y perseverante que da al principio, el día en que somos conscientes de nosotros mismos, estaría con los muertos. Entonces, no hay excepción ni privilegio alguno. Los únicos que no deben hacer penitencia son los que han vivido en la cama 18 años o 20 años, o así alrededor. De ahí para allá no hay ninguna excepción. Entonces, todos estamos obligados a hacer penitencia. No transcurre día alguno en nuestra vida en que no cometamos penitencia. No hay día en que no corramos peligro y que por lo tanto no necesitemos de los socorros de la misericordia divina los que podamos alcanzar mediante la penitencia. Y por eso la Iglesia no se cansa de repetir que la penitencia es el camino para la gloria eterna. Esta verdad no es por cierto del gusto de la inmensa mayoría de los educadores. ¿Por qué? Porque, como lo acabamos de escuchar de San Pablo a los tesalonicenses, que les dice a los de esta ciudad, dice, bueno yo les dije ¿qué crea lo que estaba pasando? No le crean a nadie más. Dice, pero la cuestión aquí está en que el hombre maligno, el anticristo o el hijo de la perdición, dice, ya está ¿cuándo? Ya está en acción. Porque este misterioso y maligno poder ya está en acción. Solo falta que se retire el que lo detiene. Pues ahorita en este momento no sabemos qué es lo que está deteniendo al anticristo para que se manifieste. Pero, él ejerce su acción en la mayoría de los educadores. Y lo primero que nos ha obligado a hacer es olvidarnos de la penitencia, de la necesidad de la penitencia. ¿De cuántas personas no se puede decir que ya no consideran la necesidad de ni siquiera confesarse? Menos aún de ser penitencia. Entonces, esta verdad no es del gusto de la mayoría de la gente, pero ni su repugnancia ni sus ilusiones podrán desvirtuar la verdad desde la vida. Sus pasiones poco mortificadas, su amor propio, su tibieza y su relajación no quitan para nada una tilde de la ley del Evangelio. Entonces, ¿qué equivocación es para la inmensa mayoría de los católicos el suponer que se puede alcanzar la vida eterna sin adoptar la verdadera senda que lleva a la Biblia, que es la de la penitencia? Porque, como lo vamos a ver en la misa de mañana, dos tablas se nos mandaron para salvarnos. La primera tabla es la del bótimo, es decir que para entrar a la gloria hemos de tener la inocencia bótima, no haber cometido ningún pecado, pero si perdimos la inocencia bótima es la primera tabla, la segunda tabla es la de la penitencia. Si no nos salvamos por la penitencia, no nos salvamos. Entonces, ¿qué ilusión tan perjudicial puede ser para miles de gente pensar que no debe haber proporción entre la ofensa y la satisfacción? Los pecadores que en todos los tiempos se han convertido a Dios, siempre han procurado aplacar a Dios por medio de una satisfacción rigurosa, haciendo penitencia a todos los tiempos. Ahí tenemos San Pedro, que por el pecado de haber negado a Cristo tres veces, pasó el resto de su vida en un amargo llanto y en una mortificación. Tenemos a Santa María Magdalena, que por sus antiguos desvaneos pasó los últimos treinta años de su vida en su vida, en una espantosa soledad sin otro alimento de raíces y vuestras y sin más ajuares que los instrumentos de su penitencia. Entonces, menos pecadores que nosotros, fue San Pablo o San Antonio o San Hilario o San Jerónimo y todos se metieron para pasar su vida, que fue muy larga, en cavernas profundas, oscuras, más propias para sepulcros que para albergue de personas. Menos pecadores que nosotros eran como Simón, el estilita, que duró varios años parados en la punta de un pilar. Entonces, todos ellos sufrieron extremados padecimientos ocasionados por los elementos y estaciones de la naturaleza. Menos pecadores que nosotros eran y, por ejemplo, San Francisco de Volca o San Carlos de Borromeo, San Pedro de Alcántara, Santa Teresa de Jesús, y a pesar de eso, mortificaban su cuerpo con penosas vigilias, con ayunos continuados, con disciplinas de hierro y cuantas veces nos echaron como San Benito, sin ropa, en las mismas zarzas o en la nieve o en las esquinas. Y si nos fijamos en nuestro Señor, ¿qué fue lo que Él no padeció por nosotros? Fatigado en la publicación penosa de su ley, preso como criminal, atropellado como malhechor, azotado inhumanamente, escupido, agujeteado, traicionado, clavado en la cruz y muerto lastimosamente entre dos ladrones. Y si esto, y mucho más por nosotros, padeció para aplacar la ira de Dios, airado por nuestra culpa, y nosotros nada hemos de hacer para espiar nuestro propio espíritu. Porque imagínense, no hacemos penitencia en la mayoría de las veces porque nosotros no tenemos idea de la seriedad del pecado. nosotros no tenemos, no comprendemos siquiera a fondo la injuria tan ofensiva que con el pecado mortal se irroga a Dios y el estado tan miserable en que deja al alma. Entonces, si pudiéramos convencernos de que solamente una vez hemos pecado, pues no sería tan malo. Un solo pecado cometido mortal en la vida entera sería suficiente motivo para llorar toda toda la vida. ¿Cuánto más que no es un solo pecado que hemos cometido? Entonces, es tiempo y nos lo hace entender San Juan Bautista, de que conozcamos nuestros hierros, de abominar nuestras culpas y de borrarlas del libro de la vida con la penitencia. Es tiempo de que vivamos que son persuadidos de que los rigores de la penitencia son necesarios para la vida del hombre. Lo mismo que es necesaria la comuna para la vida del hombre. Que son necesarios, indispensables para aplacar a Dios, para desarmar su brazo vengador, para espiar nuestras culpas y libertad, liberarnos del castigo eterno de la otra vida. Que son absolutamente precisos para hacer nuestro corazón digna morada del Señor, centro de la gracia divina y renda segura de la vida. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.